Nuestros prejuicios son otra piedra en su camino. Millones de personas migrantes y refugiadas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida digna, huyen de los conflictos, la persecución y la falta de oportunidades. Se lo vamos a poner más difícil. No les pongamos más piedras en su camino. Libérate de prejuicios.